En esta ocasión, invitando a comer a mis seguidores, le tocó a Marielena y a Omar. Y nos fuimos a comer a Ram Ramen, que está dentro de Plaza Carso, en Polanco. Este es el menú, es una carta muy básica. Y primero pedimos unos edamames picosos y pues les damos like. Ahí está Marielena probándose un Taco Belly. Y Omar y yo probando un yakimeshi mixto con cerdo y verduras. Que estaba muy bueno. Luego Marielena pidió el Ram Ramen, que es como el más tradicional. Omar un Ramen con suadero, que ya está un poquito más mexicanizado. Y yo unos Noodles Teriyaki. Y para finalizar el postre, unos Moshis, que es una especie de helado. La verdad, toda la comida a los tres nos gustó bastante. Lo único malo es que era la hora de la comida y se tardaron bastante con el servicio. Pero lo importante para mí fue conocerlos y convivir con ustedes. Así que, ¿quién se apunta para la próxima?